Hola amigos, soy Miña Rosita, una rusa que vive en México. Y hoy empezamos nuestro viaje por las playas de Jalisco. Igual nos quedamos por allá y nunca regresamos. Lo más barato empieza desde 300 dólares. El mundo no va a ver mi video mañana. Costa Alegre es súper bonita y súper privada. Y estas son consecuencias del huracán. Nuestro viaje va a durar más o menos dos semanas. Y lo hacemos en el coche. Es road trip. Y empezamos nuestro viaje desde Ciudad Manzanilla. Y aquí nos recibe Hotel Chantley Maré. Vamos a ver cómo está. Ok, esta es nuestra habitación. Un baño. Y la vista muy bonita. Hamacas, sopa en la terraza. Y allá se ve mar también. Me gustan mucho los colores. Ahorita mi perro baja maletas. Y vamos a ir a comer. Así es la zona del restaurante. Ya son las 3 de la tarde y tenemos muchísima pareja. Y yo voy a pedir quesadillas de camarón. Y pedí margarita. La verdad es selección muy rara para mí. Llevo un montón de años sin tomar margarita. Y ya empezaron vacaciones que he puesto las vacaciones porque no dejamos de trabajar. Trabajamos online. Yo sigo dando clases. Y editando videos. Y todavía está bien trabajo. Y bueno, pero hay que sentirse un poquito de vacaciones. Y una copita nos va a ayudar. Agua chile. Y sabrosas pesadillas. Y estas son consecuencias de huracán. Estamos en el septiembre. No es la mejor temporada para viajar. Pero no pasa nada. Después de comida descansamos un poco y salimos a la playa. Para aprovechar un poquito de sol, solear. Y también hacer contenido para ustedes, para mi YouTube e Instagram. ¡Gracias! 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 segundo día de nuestro viaje y teníamos planeado ir a una playa virgen que está aquí por la zona pero el clima no nos favorece porque acaba de pasar un huracán y es demasiado inseguro ir a una playa con camino desconocido y igual nos quedamos por allá y nunca regresamos. Además casi no hay sol, está nublado y decidimos pasar este día aquí en la playa, en la playa y mañana ya salimos a buscar nuevo estilo. Pasaron 9 horas y subió todavía solo 66% mañana el domingo quería subir vídeo y no, el mundo no va a ver mi vídeo mañana y siento que youtube ya me está castigando por no subir a tiempo, por cambiar mi horario y por eso mis vistas bajaron 50% así, historia triste. Bueno, buenas noches mañana nos vemos. Buenos días amigos hoy es el tercer día de nuestro viaje acabamos de hacer check out del hotel Chatlimari. Chatlimari de Nautel es hogar y de verdad se siente este hotel como si fuera un hogar al lado del mar, estuvo muy a gusto, la estancia es agradable pero ya es la hora ir por más amorturas. Llegamos a Costa Alegre que se convirtió en un destino bastante de lujo gracias a los hoteles grandes y lojosos que construyeron aquí como Kuxmala que es una hacienda y también un hotel Carriles que consiste como en tres tipos de alojamiento y pues son bastante caros lo más barato empieza desde 300 dólares la noche y te piden una estancia en mínimo tres noches por eso nosotros gente pobre quedamos en un Airbnb pero la verdad está chido aquí parece una residencia de estudiantes hay mucho espacio, tiene como cuatro niveles aquí es una sala hamaca cocina por allá vamos a nivel 2 aquí habitación number 1 y su baño aquí otra habitación con baño con mi rosita aquí luego una terraza y aquí miren mango así puedes llegar y para el desayuno recoger unos mangos pero no es todo hay otro nivel con nuestra habitación y también su baño aparte de los hoteles lujosos aquí también hay una construcción muy curiosa, interesante, bonita y espectacular se llama Copa del Sol a donde sí quiero ir también y unos restaurantes con cocina fusion 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 bueno vamos a ir allá también y así pasamos dos noches y vamos a mover a otro lugar y así pasamos dos noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primero es este mono enorme, super cool. Aquí incluso tiene su cosita. Está bien feliz. Aquí tenemos corte argentino y arrechero. Tengo hambre, pero creo que este trozo, este steak, es enorme para mí. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Costa Alegre es súper bonita y súper privada. Y yo entiendo por un lado de clientes que vienen aquí y les venden privacidad y exclusividad. Pero por otro lado, no está bien hacer privadas las playas, que por ley son públicas. Y Costa Alegre, zona de Carriles, tiene playas muy bonitas, pero no hay ni una playa abierta al público. Y la dinámica aquí es así, que tú te quedas en un hotel, que la verdad no son muchos por aquí, pero sí hay, y todos son exclusivos. Y solo si estás en un hotel, puedes mover a territorio de otro hotel o de Beach Club, único Beach Club que está aquí. Por ejemplo, ayer queríamos entrar a este Beach Club, como no estamos alojados en ningún hotel, porque bueno, no lo sabíamos. Pues nos quedamos en un Airbnb y así nos salió un poco más barato, es que no esperamos esta exclusividad y privacidad de aquí. Y por eso ayer queríamos entrar a un Beach Club y no nos dejaron entrar, porque lo primero que hacen es te preguntan, ¿en qué hotel estás hospedado? Y nosotros, pues aquí en Pueblo, nosotros así no te podemos dejar entrar. Y hoy, ya tuvimos que mentir un poquito, les dijimos que sí estamos hospedados en un hotel por aquí, y sí nos dejaron entrar. Sí, estamos en Beach Club, Playa Rosa. Que la playa, sí, es bastante bonita, la arena no está blanca, pero tiene una bahía muy linda, y casi no hay olas, así que nos metimos al mar, y pudimos disfrutar un día aquí. Pues obviamente estamos consumiendo, comiendo aquí, y creo que merecemos estar en esta zona súper privada. Yo no veo el problema. Además, aquí podemos ver las casitas, villas de Carrillas, del Hotel Carrillas, que son bastante caras, desde 300 dólares a la noche, y te obligan a quedarse mínimo tres noches. Y puedo ver que no tienen nada en especial de la verdad, solo esta privacidad, porque no tienen ni siquiera su propia playa, ni estoy seguro si tienen una alberca o no. Claro, Carrillas también tiene otras villas más lujosas, más caras. Aquí puedo ver su villa de 1500 dólares a la noche, igual te obligan a quedarse mínimo tres noches, y en días festivos, incluso mínimo una semana. Por la mañana decidimos, ok, igual voy, vamos a otra playa, aquí, una chiquita playa, escondida, se llama Playa Paraíso. Entonces, llegamos, y hay una cerca, y pues otra persona, otra vez nos dice que, no, ustedes no pueden entrar, porque es zona privada. Por allá hay dos hoteles, no hay nada de restaurante, Estino Beach Club, Port Deipas, que pues no, si no estás hospedado, no puedes ni entrar ni ver la playa. Nosotros como que, por lo menos, no sé, echar un vistazo, y si nos gusta, igual nos hospedamos aquí, pero sí queremos ver la playa. Y aunque después de convencer un poquito, nos dejaron entrar, y la verdad, la playa está súper bonita, chiquita, con arena blanca, muy, muy bonito. La verdad, de estas zonas de Carrillas, creo que es el lugar que me gustó más que nada, y sí merece la pena quedarse allá. Entonces, si estás hospedado en uno de estos lugares, así sí puedes ir a Beach Club o otras zonas. Igual, ayer, solo llegando de la carretera, nos metimos a Copa del Sol, sin saber cómo es dinámica, si es con pago o no, y igual, en la cerca nos detuvieron, preguntaron de dónde veníamos, y nos dijeron que teníamos que pagar en otro hotel, que está más adelante, y luego regresar, y así podemos ingresar. Y el costo por una persona es 400 pesos. Nosotros, ok, pues no hay problema pagar, pero, bueno, y es cuestión de tiempo, que ahorita venimos de la carretera, y mientras hay sol, podemos aprovechar que iremos a ir allá. Y si igual regresamos allá, y ya, toda esta ruta, ida y vuelta, perdemos tiempo, y ya se va el sol. Después de hablar con hotel, conversar otra vez un poquito, sí, también, gracias, nos dejaron pagar allá en la misma caseta y entrar. Y después de la Copa, hay una playa, también virgen, bonita, y nos quedamos después de la Copa en esta playa. Pero si quieres ir a esta playa, pues no puedes, paga 400 pesos, y si entras. Sí, entonces, esta playa de Beach Club, Playa Rosa, igual, no se puede, si no estás hospedado. Pero, Playa Parraísa, que está súper bonito, igual, si no estás hospedado, no se puede. Entonces, ni una, ni una playa abierta al público. Y, no sé, sí, ok, está chido, si quieres ir así de vacaciones tranquilos y pasar tres días, una semana en un lugar. Pero, estilo de viaje que ahorita llevamos nosotros, sea de road trip, que pasar por unos lugares, visitar, pues, máximo plazos posibles, no, no se puede. Y, no, 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 no Gracias por ver el video.